... ... Aguarda la llegada del avión, numerosos grupos juveniles continúan inscribiendo leyendas y pegando carteles. Montada sobre uno de los típicos carros que se utilizan para el desplazamiento de la aeroestación de Ezeiza, frente a las terrazas, por la parte baja, otra enorme bandera que espera la llegada de 150 detenidos en la prisión de Rawson y la noche también volvieron a ser libres. Efecto que ofrece Ezeiza cuando el avión se apresta a tocar pista. Ya está prácticamente cubierta la pared principal por un sinnúmero de brevendas. El público se desplaza hacia el interior en busca de la máquina. Aquí está, esa es la máquina de Ezeiza, desciende y se aprestan a descender. ¡Sí! 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 ...preguntas que a veces no encuentran respuestas. La mayor parte de los liberados ya se encuentran en el interior de un ómnibus, junto a sus familias. Desde allí al centro de la ciudad. Aquí retornan 58 liberados más de la cárcel de Rawson. Los abrazos se suceden. La patria liberada, la patria liberada, la patria liberada. Amigos, familiares. Un cuadro que se repite minuto a minuto. La patria liberada. He encontrado por ahí a mi padre, mi madre, pero lo más importante de todo es ver a ti. A todo un pueblo acá que está pensando su forma de sentir. ¿Cuánto tiempo estuvo? Doce años y dos meses. Realmente tenemos que agradecer infinitamente a todo este pueblo que se esté presente acá. Realmente la lucha de él es la que no ha arrancado. ¿Cuál es tu nombre? Maldonés. ¿De Buenos Aires o de otro lado? No, no, de Santa Fe. ¿Te encontraste con tus padres aquí? Sí, 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 me ha encontrado con todo. Pero lo más importante de todo es encontrar con toda esta juventud, con todo este pueblo que realmente no...